Bueno, esta tecnología consiste en unas válvulas electrónicas que lo que hace es redistribuir los flujos eléctricos en las líneas de transmisión y distribución. Lo que hacemos es mejorar el comportamiento y desempeño de estas líneas porque estas válvulas redistribuyen el flujo haciendo que el flujo vaya por las líneas que están menos cargadas, mejorando mucho su desempeño. Es como una especie de válvula de agua que lo que hace es pasar el flujo por las tuberías desocupadas o impedir el flujo cuando esta está muy llena. O háganse de cuenta, cuando ustedes van en un taco y tienen que decidir si seguir por una vía que está muy ocupada o tomar una vía menos ocupada. Eso es lo que hace la tecnología. ¿Por qué es un hito para el sector eléctrico en Colombia y en sí para América Latina? Esta tecnología nos pone a la vanguardia tecnológica del sector eléctrico en Latinoamérica. Es un hito porque somos los primeros en el país y los primeros en Latinoamérica para instalarla. Y este piloto nos permite obtener toda la información de las variables técnicas y económicas e identificar realmente los beneficios de esta tecnología, que nos permitirá luego tomar decisiones sobre cómo seguir haciendo la expansión de nuestras líneas y de nuestras subestaciones. Y nos permitirá llevarla no solamente a las empresas del grupo, sino que vamos a entregar estos resultados a todas las empresas y al sector eléctrico del país para que ellos también aprovechen este conocimiento y puedan tomar decisiones muy acertadas en el futuro de estas redes que también favorezcan enormemente a todos los usuarios y clientes del sector eléctrico. ¿Destaquemos los beneficios ambientales y económicos y también cómo va a ganar la comunidad cuando se implemente esta nueva tecnología? Esta tecnología tiene unos beneficios económicos dado que, como les contaba, favorece mucho la operación y la expansión del sistema porque optimiza el uso de lo que ya tenemos instalado. Eso significa que vamos a tener un mejor aprovechamiento del recurso en el componente de la inversión futura. Como ustedes saben, la tarifa tiene varios componentes, entre ellos el componente de distribución que refleja lo que invertimos en esa inversión. Si disminuimos la inversión porque hacemos un mejor aprovechamiento de lo que ya tenemos, es muy probable que logremos hacer una disminución de ese componente y, por ende, de toda la tarifa en un futuro. El segundo componente es el ambiental. Esta tecnología es altamente amigable con el ambiente. ¿Por qué? Porque nos va a evitar repotencializaciones y, adicionalmente, expansiones. Trabajos grandes en sectores urbanos y rurales, los que hacen que evitemos trabajos que obligan a tocar el ambiente y la naturaleza. Eso es ya de por sí una ganancia enorme que va muy alineado con nuestra protección del medio ambiente y con el desarrollo de los objetivos sostenibles. Y, por tercero, pues es una forma de mejorar el desempeño basado en el uso de la tecnología. Recordemos que Medellín, especialmente, ha hecho un esfuerzo para convertirse en un distrito tecnológico, pero Colombia también ha hecho un esfuerzo para estar a la punta de las tecnologías que le permitan materializarse y ser realmente un mecanismo para mejorar el bienestar de los usuarios, como les dije, a través de la optimización de los procesos, en este caso, a través de los procesos eléctricos. En el caso de las energías limpias no convencionales, ¿esta tecnología cómo favorece a los consumidores? Mira, como son redes que van a estar habilitadas para mejorar el desempeño de los flujos eléctricos, estas tecnologías facilitan recibir los excedentes de energía que los autogeneradores van teniendo a partir de los equipos que ellos mismos instalan. Estos autogeneradores tienen seguramente equipos eólicos o solares, incluso pequeñas subestaciones hídricas, que lo que hacen es generar la energía que ellos necesitan para su consumo, pero en la mayoría de ocasiones generan excedentes que inyectan a la red. Lo importante es que esta tecnología me permite recibir esos flujos sin sobrecargar las líneas y me permite facilitar esa transacción entre estos nuevos clientes, que además de consumir, entregan energía, facilitando así que las redes que ya tenemos instaladas pues queden habilitadas para recibir estas energías y poderlas transar en el mercado como lo define la regulación.